Inaugurado el 23 de abril de 2010, mismo día en que se celebra el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, el grafógrafo Libros y Café tiene como principal objetivo ser un espacio de lectura y promoción de libros en la ciudad de Tijuana. Es un espacio cultural independiente donde se retoma el concepto de cafeorería. Contamos con varios servicios, entre los cuales destacan la venta y el pésamo de libros antiguos. También contamos con el área de cafetería, con un amplio menú para elegir. Entre las actividades que realiza se encuentra la sala de lectura, con actividades periódicas como lectura en voz alta, círculo de lectura, presentaciones de libros y sistema de pedido y apartado, además de ser el principal promotor de la realización anual de la Feria del Libro Antiguo y de ocasión. Mucha gente nos pregunta si aquí es una biblioteca y nosotros decimos que no, porque en la biblioteca solamente vas y te prestan los libros y aquí están a la venta. Y también puedes tomarlos y ponerte a leer aquí, no es necesario comprarlos. Y pues en el área de cafetería igual no es necesario consumir para poder tomar cualquier libro. Aquí en el grafógrafo contamos con el servicio de préstamo de libros para intercambiar los libros con los lectores y promover la lectura. Ah, para eso se necesitan tres libros en nuestro registro que estén en buen estado. El dueño de los libros decide si son para préstamo o donación y puede venir a retirarlos en cualquier momento o llevarse algún otro que esté disponible. Somos el primer establecimiento en la ciudad que se une al proyecto de Café Pendiente, una iniciativa nacida en Europa. El Café Pendiente es un programa que consiste en que cualquier usuario puede venir a la cafetería a pagar un café extra que puede servir para una persona necesitada que no tiene pues para pagarlo y ellos mismos lo piden como Café Pendiente. Y pues el costo es solamente de 10 pesos. Todos los días se ofrecen tres cafés por cuenta de la casa y otro por cada uno que paguen los demás participantes. El grafógrafo, un nuevo concepto de libros y café. Visítanos en el Pasaje Rodríguez ubicado en Avenida Revolución y Constitución entre 3ª y 4ª Zona Centro. O comunícate con nosotros al teléfono 2-15-16-36 abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche. Los fines de semana abrimos desde mediodía. Cerramos sábados a las 9 y domingos a las 6. 17. comprendo. Chau! Gracias.